bueno 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 antes de arrancar el bloque de estos campeones vamos a sacar ya estas papas que ya están con el efecto del nido ahí ponemos acá en el papel para que esto saca un poquito el exceso y ahí ponemos acá y le ponemos por supuesto un aviso para los curiosos le ponemos acá bien 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 picante el plato que un lomo saltado con arroz blanco y un nido de papas fritas vamos a ver qué nos va a cocinar porque en la pileta ya sabemos que es una genia benjamín también pero bueno antes de que comience acá con la producción elegimos uno que lo único que falta es el color azul para que tenga la bandera paraguaya así que pero para la supa de tanto ojo bueno siempre ustedes van a todos lados con su uniforme de representantes la facha ya tiene que vas a cocinar hoy bueno benjamín de ayudante hoy les voy a presentar un petutini en salsa alfredo con pollito bueno muy bien ya tenemos agua hirviendo ahí si ya está todo puesto así que vamos a arrancar no sé cocinar pero esto va a salir espectacular y ahora el pollo un poquito de manteca también voy a meter el dedito no se queda bien voy a meter el dedito no hay verdad está todo limpio ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Vamos a llegar a la Olimpiada de París! ¡No pasó nada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ayudando! ¡Demasiada cocina! ¡Le vamos a poner sal! ¡Sí! ¡De Mickey! ¡Fue un susto! ¡Fue un susto! ¡No pasó nada! ¡Después era! ¡Es tipo cuando está muy fría la pileta te tiran! ¡Ay! ¡Y después ya entramos! ¡Téganme paciencia! ¡Yo apenas cogí! ¡Ahí ya te dejo! ¡En televisión menos nunca cogió! ¡A ver! ¡Va a poner un chiqui! ¡Bueno, creo que me pasé! ¿Qué le pusiste? ¡Le puse un poco de pimienta! ¡Micky también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acá tenés la pasta! ¡Ahí está! ¡Pues nos vamos a meter! ¡A esa agua hirviendo le podés colocar un poquito de laurel Mickey! ¡Ahí está! ¡Acá está! ¡Ya abro ya! ¡Pone! Y yo me iba a llevar preparando y yo le iba a contar un poquito la historia de la Salsa Alfredo. ¡A ver! La Salsa Alfredo es una salsa que hizo justamente el dueño de un restaurante en Italia hace muchísimos años. El restaurante se llamaba creo que Carlos Alascraffo. Así se llamaba el restaurante, Carlos Alascraffo y el dueño se llamaba Alfredo. Entonces, como la señora estaba embarazada, él le ponía en vez de un poquitito nomás de manteca o un poquito más de burro como se dice en italiano, le ponía la doble porción de burro para que le sea, digamos, él creía que le iba a sentar mejor a la señora embarazada. Y después ahí, con el espagueti ya o con el fettuccine ya, con mucha cantidad de manteca le iba agregando queso parmesano y esa fue la original Salsa Alfredo. Después él empezó a agregar un poquito de champiñones, un poquito de pollo, un poquito de jamón y queda hoy en día diferentes presentaciones de Salsa Alfredo. Hoy vamos a comer una presentación que tiene pollo, manteca y queso. El famoso a mi estilo se fue incorporando ya como una revolución, digamos, de la salsa en sí, ¿verdad? Totalmente. Y hoy estamos haciendo la Salsa Alfredo al estilo de Luana y de Benjamín. No, de Luana. No, 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 no. No, no le quiero robar los créditos acá. No, me tiene fe, pero está a salir riquísimo. Espera, ¿sabes qué? quiero contar que vos le decís como era benji papá que el mundo está hecho para los gozados así que está por el camino exacto es mi primera vez cocinando y qué mejor que la televisión y me puse un poco esto no sé si ya está bien yo creo que está bien y tu crema tienes que estar ya tu crema bueno no quiero que se me queme el pollo a tu otra sartén dale benji tengo el pollo acá está la crema esto huele bien ahí estamos ahí está bien 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 el quesito ay qué rico y allá ustedes tenían todo todo así un montón de comida tipo ufet por la villa olímpica de jufet había diferente tipo de comidas verdad vos podías elegir y ahora tú todo el tipo de comida asiática mediterránea se animaron a probar algo nuevo vos probaste algún sabor nuevo alguna comida rara que de repente al comienzo uno trata de digamos comer lo que normalmente come para justamente no probar lo nuevo en competencia verdad pero una vez que termine digamos la competencia si uno trata de disfrutar de comer un poquitito probar algunas cosas de comedor pero lo más interesante de los juegos es sobre compartir ahí dentro de la villa dentro del comedor y conocer a otros atletas también le conocieron o se encontraron con alguno que de repente yo me encontré con nadal que te juro fue nadal es mi primo yo le enseñé a jugar al tenis ese fue sueño esa pasta ya debe estar pasta fresca parece que la verdad luana ahí te sacaste foto con él si me quité una foto subí a mi instagram yo re emocionada encima no solo con él con muchos escalistas de la nba también jokovic también con jokovic también jokovic fue yo dije nadal perdón pero era jokovic a ese no le conozco yo te has ido de españa a serbia te encontraste seguramente en varias oportunidades bueno y eso es lo que estaba diciendo el tema de la villa es que vos te encontras ahí caminando por la villa en el comedor así a jokovic a jugadores de te cruzabas así como si fuese nada sin duda eso es lo más lindo ahora el que no importa digamos la cultura en ese momento lo que le gusta a todos ustedes que es el deporte el deporte entonces si sentían la presión de la gente de paraguay o el apoyo de la gente de paraguay como fuera yo al comienzo estaba nerviosa porque como eran mis primeros juegos no sabía cómo reaccionar entonces estaba con esa incertidumbre pero una vez que competí todo yo recibí un apoyo de la gente paraguay se sentía de la gente digamos por las redes sociales el apoyo de todos los paraguayos y obviamente es prendido a todos los todas las competencias de los compatriotas se sintió muchísimo el cariño también en las redes sociales tuvieron a fulles viendo unos mensajes de apoyo motivándonos entonces estamos súper agradecidos por todo el apoyo que nos dieron que bueno vamos a emplatar entonces bueno te ayudo con esto vamos a empezar con la pata 17 años ya está cocinando en televisión pero ya nada vamos a poner ahí o sea miren qué pinta tiene impresionante la presentación y cocine yo y cocine yo vos sabes que ella de viaje de 15 años digamos ella pidió como era ir a entrenar a méxico a méxico en vez de tener 15 años y cuánto y cuánto tiempo estuviste ahí estuve dos meses entrenando allá fulles y me preparé para los sudamericanos que traje la malla de oro para el agua entonces es cierto ya fue la medalla que trajo eh muy bueno ¿cómo se llama este perejil? este perejil se llama el perejil es un verdeo eh verde bien verde plantado en huertitas bueno a mí me dijeron que le tiré con estilo antes que no era tipo así 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 no tienen que acertar el plato bueno el tema era acertar el plato y el que se también bueno yo creo que eh tienes que presentar el plato como si Colasso fuese el jurado no yo les voy a presentar como de masterchef claro yo les voy a presentar como de masterchef claro hay que pedir la música ¿de acuerdo? y yo le voy a poner un cubierto a Colasso que es el que te va a probar ya está ahí está bastante bastante ahí está no hay un cosito para limpiar el plato ahí está el emplatado importante muy bien muy bien ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eso aprendí en masterchef muy bien acá vamos a hacer ahí la limpieza del plato ahí pero allá cuando viviste el sol cuando viviste eh allá en México y además estuvo cocinando mejor ah tu mamá te cocinaba está bien está bien siempre importante ahí está presentarnos el plato ahí mete un poquito para allá y vente en el plato le presento da dos pasos para atrás y presenta el plato aquí a Colasso bueno eh tengo que explicar lo que tiene el ché bueno podemos ver fettuccini a la salsa alfredo con pollito super rico y nada está hecho con amor más que nada fue mi primera vez y espero que les guste y sean honestos pero con cariño con cariño me encanta vamos a ver sea honestos pero con cariño bueno a ver música de atención qué momento qué momento yo tengo que mirar no puedo probar tengo miedo con cuchara siempre por favor la pasta un pollito ahí miedo está difícil parece no se deja no se deja no se deja ya escuché ahí yo escuché un rico sí yo también miedazo no sé si me quedo con la natación Benji también tuvo su participación acá bueno Luana y Benji este es un plato realmente carismático porque está hecho por dos personas que representaron al Paraguay y con el voto de todos los paraguayos le he dicho que está para una medalla de oro muchas felicidades hola la tenía reclada me encanta qué gusto mira lo que fue me encantó me encantó pero a la vuelta de la pausa tenemos el plato que nos queda también el plato de José así que bueno quédense con nosotros yo voy a ir a la pileta voy a nadar a coger un pato no a coger agarrar un pato y le voy a cocinar a la naranja bueno muy bien aclaremos aclaremos quédate con nosotros ya venimos y le voy a ir a la pileta y le voy a ir a la pileta y le voy a ir a la pileta